Alrededor de 300 estudiantes de la comarca se presentan desde hoy hasta el jueves a la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad. Una convocatoria que hasta este curso se venía celebrando en el mes de septiembre, pero que desde este año tiene lugar a mediados de julio. La distribución de los centros de enseñanzas medias entre los distintos campus de la UCA no varía respecto a los exámenes de junio. En el campus Bahía de Algeciras los exámenes se realizan en la Escuela Politécnica. Las notas saldrán el día 22 y la prescripción es posible a partir del día 28. Las notas están siendo bastante buenas, tanto el año pasado como este las notas son bastante buenas, lo que está llevando a un aumento de las notas de corte. Nuestra perspectiva, bueno pues hay muchos alumnos además que como sabéis además este año ha habido un cambio muy importante y es que antes esta segunda convocatoria de selectividad o de la PEBA o como lo queréis llamar se hacía en septiembre y ahora en la comunidad autónoma de Andaluza se ha pasado a julio. La idea es que bueno que muchos alumnos que en junio a lo mejor no han sacado la nota que ellos necesitaban debido a lo altas que están pues hay algunos que se vuelven a presentar normalmente además a las específicas pues para subir notas. Entonces bueno, esperemos que todos ellos puedan conseguir entrar en las carreras que han elegido. Animar a todos los alumnos que están haciendo las pruebas ya y que bueno están tranquilos y que bueno que sigan igual y que de aquí al jueves que terminen y que alcancen su nota y que puedan entrar dentro de los grados que desean y que si es dentro de la Universidad de Cádiz y dentro de nuestro campus pues bueno pues encantado de que estén con nosotros.